Música Mi nombre completo es José Armando Díaz Los paneles solar los tengo acá instalados en mi casa desde julio del año 2020 Los beneficios del sistema de energía solar o paneles solar aquí en mi casa han sido múltiples Primero porque es un sueño que yo he tenido desde toda la vida De hecho mi trabajo de grado hace unos 35 años fue sobre energía fotovoltaica En ese tiempo que parecía un imposible tener energía fotovoltaica Segundo, lo más importante es contribuir en algo al medio ambiente Tercero, económico, a pesar de que es un sistema que es híbrido O sea, es parte de energía convencional y parte de energía solar no tengo que pagar servicios Después se me valoriza la calle, claro está, por supuesto que se valoriza Pues tengo energía convencional, tengo energía solar Es una vivienda amigable con el ambiente Es un sueño cumplido Mis hijos lo saben, les he inculcado muchas cosas El deporte, el buen trato al medio ambiente Y esto es un lugar que es para ellos Entonces lo construí para mí, pero en realidad le cae a ellos también Y están también muy felices de que yo haya conseguido este logro Con el sistema de panes de solares uno solamente necesita una inversión inicial Y en el PM me brindaron la facilidad de financiarlo Y ya después el sistema se sigue pagando solo Las acciones de sostenibilidad para este lugar que tengo y quisiera implementar Pues ya ustedes lo saben, el sistema de energía fotovoltaica La huerta casera, lo que les estaba diciendo, ha sido un lugar sostenible Yo no tengo que ir a comprar nada de ningún lado Sino que aquí tengo al menos las cosas más elementales Una compostera Y quisiera, aquí tengo proyectado la instalación del pozo séptico Del pozo séptico aprovechar el sistema de gases para cocina Me faltan muchas cosas, pero eso es un inicio Y es parte del sueño que tengo cumplido ya Música 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 Gracias por ver el video.